El miedo es la neurosis, el miedo es la anticipación de todo lo malo que va a pasar después y que se esconde a veces debajo, por detrás de las cosas más bellas de la vida. El miedo es la aguja que me va a hacer daño antes de que me pinchen la carne. El miedo es el monstruo que me voy a encontrar cuando yo mire debajo de la cama. El miedo, por otra parte, es algo que nos protege y algo que nos paraliza cuando vamos a abrir definitivamente la puerta. El miedo es divertido, el miedo es estimulante y el miedo también puede ser, como su propio nombre indica, absolutamente aterrador. Gracias por ver el video. Gracias.